Nosotros como Asamblea Ciudadana hemos venido haciendo un sinnúmero de denuncias con mucha documentación. Se han denunciado a las diferentes estancias, incluso a Contraloría de Machala. Sabemos bien que Contraloría de Machala le ha hecho seis auditorías aquí. El señor ha salido ileso, no hay ninguna evidencia de corrupción. Pero frente a todo esto, con tantas denuncias que hemos venido nosotros presentando, denunciando, ocupando los medios de comunicación, dándole a conocer el trabajo de fuerzas vivas a la ciudadanía, se nos ha invitado ciertos dirigentes de diferentes organizaciones a varias reuniones y sacar la conclusión de que se haga una marcha para exigir al alcalde que él tendrá que rendirnos cuenta de todos los recursos que él ha adquirido durante casi los dos años. Como yo siempre lo he dicho, cada día que pasa, cada mes que pasa, se endeuda más y más y más el municipio. No podemos seguir soportando que esto se siga dando. Nos reunimos en el Colegio Remigio de Ogonés en la parte de afuera y luego nos trasladamos hasta el centro de la ciudad. Es una marcha pacífica en rechazo. Ya te devuelvo a decir a este mal administrador. Y por otro lado, es para medir el grado de rechazo que tiene el alcalde. Con Diana vamos a estar presentes en la marcha porque nosotros hemos venido denunciando estos actos. Hemos presentado la documentación correspondiente, pero no hay un organismo que todavía venga y nos dé solución a estos pedidos que nosotros estamos haciendo. La policía va a estar presente, van a estar presentes los militares. Aquí no van a haber hecho vandálicos. Yo voy a estar presente porque es una marcha pacífica. Lo hemos venido de hace días convocando, haciendo, socializando esta marcha. Pero si se dan actos vandálicos, yo en esos momentos yo me retiro. Yo no puedo ser partícipe de enfrentamientos entre hermanos guaquillenses. Yo no puedo ser partícipe de enfrentamientos entre hermanos guaquillenses.